Bueno tuvimos que sacar la piola porque necesitamos una furgoneta de 16 pasajeros está cerrada el albergue Hola pueden abrir? porfa hay voluntarios trabajando en este momento como le ponemos? que nombre le ponemos a nuestro amiguito? que nombre te ponemos niño? que nombre le ponemos? te lanzaste al vacio no? o lo cojo o se me va gracias mira lo mira lo tan bravo el está asustado amigo a mi no me vas a hacer nada es muy cariñoso ella se parece a paquita es ella? no el se parece a una perra que yo al barrio a una perrita que tuve hace mucho que se llama paquita ay mi niño que a mi no me vas a hacer nada y tu empezando a armar la pelea mira ven acá malisima que 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 no no pero si ves como eres tu ah que? mira el como se adapta a las sustancias del albergue primero hay dos nutriciones segundo sarna no me pregunten que tipo de sarna ya eso lo van a ver ahorita los doctores me siento alegre de hacer esto porque hace años no tenía como gestionar un doctor ahorita hay no uno hay dos doctores puedo rescatar cualquier clase de animal y de que sirve la aplicación? y de lo que sirve la aplicación jefferson rescata disponible ya en android y en iphones huawei cualquier tipo de celular smartphone obviamente smartphone me refiero a celular inteligente y nada y no pesa mucho osea que no voy a ocupar mucho almacenamiento pero miren como hemos llegado con rescate mas gracias a la aplicación quiero mostrarla quiero mostrar la aplicación gracias a la aplicación aquí jefferson rescata entonces si deseas hacer que reportar un rescate una adopción o donar la puedes descargar y la puedes hacer así vamos nuevamente con nuestra familia fíralo creo que le puedes sacar así la la miniatura duquesa hey duquesa así 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 y ahorita necesita un baño este bebé para que se vea así la no no valiente le pisaste la pata valiente valiente es que valiente se mete está engreído se mete mira vamos a ver algo que no vi mira que jovencito es jovencito es jovencito hola 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 bueno vamos a bañarle les digo como va esto para ti un like y una compartida no cuesta nada mientras que para cada de mis animalitos como este es una ayuda inmensa no te imaginas cuanto es así que gracias por ver este video hola 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 Gracias.